15 años Guatevisión 10 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 años Guatevisión Al menos 20 personas resultaron heridas cuando un bus extraurbano sufrió un accidente en el kilómetro 60 entre Escuintla y Cacisco Santa Rosa. Jugadores de Cherahú solicitan al Consejo Municipal la exoneración de pagos de servicios en el estadio Mario Campo Seco, entre ellos el pago de energía eléctrica. Luego de 8 años abandonada, la piscina olímpica de Mazatenango es remozada gracias a los donativos de empresas privadas de Xuchitepeque. Vecinos y maestros de la escuela oficial mixta 25 de julio de Tecpán, Guatemala exigen agilizar la construcción de 26 aulas. Niños reciben sus clases con dificultades. Un problema familiar mantiene sin agua a por lo menos 2 mil familias de la cabecera departamental de Huehuetenango. Los usuarios del sistema de agua en Papa desde el 6 de marzo no reciben una gota de agua. Desde el año pasado Abel Ángel y su hijo Wilgen Ángel Prera tuvieron diferencias por los activos que genera la empresa en sociedad que se encarga de distribuir agua a 6 de las 12 zonas de Huehuetenango. El padre habría ordenado que se sabotearan las tuberías y se destruyeron llaves de paso, lo que tiene sin agua a más de 2 mil familias. En cuanto nosotros, la empresa cedió estos derechos a través de los títulos de propiedad a todos los usuarios, el proyecto prácticamente le pertenece a todos los usuarios de este proyecto. La empresa Vienes Raíces Los Ángeles únicamente es la responsable de administrar el servicio. Según el afectado, el problema radica en que la población es quien no recibe el servicio de agua potable, por eso se presentaron las denuncias en el Ministerio Público. Arístides Lucas Argueta, Jerónimo Emiliano Martínez, Francisco Javier Mérida y Facundo Lucas Carrío, bajo órdenes del señor Abel Alfredo Ángel Ortiz, pues quebraron la tubería en la comunidad conocida como el Torlón del municipio de Chantla. Luego violentaron una de las cajas donde se encuentran unas válvulas de compuertas y quebraron las llaves para que no pueda ser reestablecido el servicio. No contar con un servicio vital puede incluso ocasionar una epidemia de diarreas o alergias en los usuarios que desde el 6 de marzo carecen de agua. Noticiero Guatevisión intentó obtener una versión de Abel Ángel, sin embargo, no se le pudo localizar. Por una Guatemala en paz con imágenes de Heidi y Samayoa. Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Los pobladores de Cunenquiché llegaron hasta Gobernación Departamental a exigirle al gobernador que detenga un proyecto de agua millonario que, según ellos dicen, fue tramitado con anomalías por parte del alcalde. Los vecinos exigían al gobernador que interviniera para suspender el proyecto que solo beneficiaría a la comunidad donde vive el alcalde, acusando al jefe Edil de haberse llevado las escrituras de seis comunidades de Cunenquén sin su consentimiento y utilizarlas para que aprobaran el proyecto en el Consejo de Desarrollo Departamental de Quichén. Lo que me cabe a mí en la cabeza es que por qué usó las certificaciones de los títulos. ¿Quién es el que pidió eso? ¿Quién pidió eso como requisito si se presentó la escritura? De un lado potable que tiene un valor de 8 millones 900 mil quetzales que es sobrevalorado. Pues todos los procedimientos que él realizó pues no cumplió con todo ante las comunidades. El alcalde dice que las escrituras están en la comunidad de Chihulcunén. Además manifiesta estar dispuesto a enfrentar la justicia. Está jateado en la comunidad de Chihulcun. El título no es mío, es de la comunidad. Entonces ahí está. Pues él no tiene nada de confirmación. Yo me voy, no me enojo, si me citan voy y a declarar la situación. Sobre el alcalde pesan dos denuncias penales. Una de los pobladores por el proyecto de agua y otra de la Procuraduría de los Derechos Humanos por no dar información pública. Los pobladores han acusado al Ministerio Público de Nevaz Quiché de no avanzar con las investigaciones. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Vecinos y dueños de negocios de playas de Jutiapa y Santa Rosa se preparan para recibir en la Semana Santa a miles de veraneantes por lo que todos hacen su mejor esfuerzo para tener sus negocios al 100% y prestar sus servicios a los guatemaltecos. Estas son las playas que se ubican en los departamentos de Jutiapa y Santa Rosa, las que serán abarrotadas por miles de guatemaltecos durante la Semana Santa. Me cree que generalmente aquí en las listas y en todos lados buscan ir preparando las instalaciones, dándole su mejor toque y el otro obviamente uno va comprando más alimentación y otros insumos para poder recibir y atender lo mejor posible a todas las personas que nos visitan. Los negocios también brindan oportunidades de empleo para decenas de vecinos de las distintas comunidades cercanas a las playas. Bueno, fíjese que nos empezamos a preparar una semana antes ya que es con todo lo que es mariscos, con el personal y para los nuevos, el personal que contratamos para les una orientación, para que tengan más o menos una idea cómo tratar a las personas que nos visitan. Mientras tanto, los cuerpos de socorro están listos para las emergencias. Nosotros los preparamos, primero se hace una reunión con todos los del comité, salvavidas y la prevención que estamos nosotros los bomberos para solicitar, para ver cuál sería la prevención y surgir, ponernos de acuerdo en cualquier emergencia de traslado. Estas son parte de las bellezas que tiene Guatemala y están acá en el municipio de Pasaco, en el departamento de Jutiapa. Por una Guatemala en Paz, Hugo Oliva, Noticiero Guatevisión. Conocemos ahora qué ocurre en los deportes. Los Rojos de Municipal oficializaron dos bajas para enfrentar a los cremas del Comunicaciones este fin de semana cuando se dispute el Clásico 302 del fútbol nacional. Y a nivel internacional repasamos qué ocurre con esa terrible lesión del jugador inglés Harry King. El defensa panameño, Felipe Barloy, además del volante ofensivo salvadoreño, Jaime Alas, no estarán el fin de semana en el Clásico 302 para Municipal. Alas salió lesionado el domingo en el partido frente a Petapa, elongación en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda es el diagnóstico médico y se espera que estará fuera de las canchas por espacios de dos semanas. Barloy por su parte vio tarjeta María el domingo al minuto 81 y automáticamente acumuló tarjetas y se pierde el partido. La Liga Primera inglesa no contará con uno de sus goleadores, el inglés Harry King. King se dañó los ligamentos de su tobillo derecho el domingo en la victoria 4-1 sobre el Bouldermont. Máximo goleador de la Liga Primera inglesa, junto con Mohamed Salán, 24 tantos, se perderá a los próximos amistosos de la selección inglesa el 23 de marzo ante Holanda en Ámsterdam y cuatro días después frente a Italian Wembley. Por una Guatemala en paz. Noticiero Guatevisión, Vistopes. Noticiero Guatevisión, Vistopes.